Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Donle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor, el de un beso. De esos besos que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro querer. De esos besos que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor se ha marchitado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor se ha marchitado, porque existe otro querer. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. De esos besos que te di, que tu amor se mueren. Gracias. Gracias.